Hola a todos, muy bienvenidos, buenos días, gracias por acompañarnos a la presentación del índice Manpower Group número 62, especial empleo joven. Como su propio nombre indica, hoy analizaremos y pondremos sobre la mesa datos, análisis, reflexiones sobre esas dinámicas que han venido definiendo el empleo joven en España en los últimos años y buscaremos también la forma de dar alguna solución, alguna propuesta para romper alguna inercia. Mi nombre es María Sánchez Vargas y hoy seré la conductora del acto que como veis va a discurrir en formato híbrido desde Cámara de Comercio de España a quienes damos las gracias por acogernos hoy aquí. Queremos dar las gracias también a Fundación Imasé que junto a Cámara de Comercio y por supuesto Manpower Group son los coorganizadores y los convocantes de este acto. Un apunte para todos los compañeros de la prensa que nos están siguiendo desde aquí pero también a través de sus pantallas. Estaremos encantados como siempre de atender todas las cuestiones que surjan, tenéis para ello el chat ya habilitado, podéis ir lanzándolas y lanzando cualquier cuestión. Simplemente recordaros que las atenderemos al término de la jornada. Y para llegar allí, para tener ese buen final, no hay nada como tener un buen comienzo. Así que me gustaría invitar a Raúl Grijalva, presidente de Manpower Group España, Portugal, Grecia e Israel, para que inaugure oficialmente la jornada. Muchas gracias. Gracias, María. Presidente Bonet, Cámara de Comercio de España, también nuestros colegas de Imasé, bienvenidos y gracias por participar conjuntamente en este acto de empleo joven. Veinte años ya, profesor Oliver, consiguiendo que el índice Manpower Group tenga un análisis profundo de todo lo que está sucediendo en la dinámica del mercado del empleo en España y también con propuestas que nos ayuden a todos en estos retos y más que nada y más que nunca. Estamos viviendo unas semanas frenéticas sobre cuáles son las acciones que tienen que solucionar también junto con toda la inversión que estamos haciendo en este país en los próximos tiempos, también cómo abordamos el mercado de empleo en dos ejes. Uno que presentamos en junio, que era el índice senior, que tiene muchas implicaciones con el índice, en este caso joven, junior, que estamos presentando hoy y que también arrojaron a la luz grandes dinámicas en el empleo senior que, lógicamente, han dado en los últimos meses mucho que hablar y espero que en los próximos semanas también este índice joven, con todo lo que lleva, tenga también la perspectiva de lo que necesita este país. Bien, tenemos un gran arranque y yo creo que esto es importante. Nosotros estamos hoy, lo recuerdo brevemente, en tasas de desempleo juvenil de alrededor del 24%. Eran del 20%, pero la COVID también, como comentamos al principio de este año, el mayor impacto de la COVID fue en los jóvenes, de ahí que nos hayamos ido a casi ese 24% de desempleo en los jóvenes. Podemos y tenemos la gran oportunidad en los próximos 10 años de hacer que el desempleo juvenil pueda caer al 10%. Y eso tiene varias palancas que a continuación comentaré y que el profesor Oliver detallará con mucho más ímpetu, si cabe, lo que tenemos por delante para conseguir este gran reto de conseguir que los jóvenes, en lugar de esta dinámica que tenemos en los últimos 10 años, de crear en torno a 100.000 puestos en 10 años, prácticamente 10.000 por año, una cantidad exigua, en nuestra opinión, ante este colectivo que son los nativos digitales, los que tienen que ser los grandes empresarios, emprendedores y trabajadores del futuro, pues estamos hoy, si no hacemos nada, con una perspectiva de crear 100.000 empleos en los próximos 10 años, de los 2 millones y medio que pensamos que se van a crear. Como ven, no es un gran dato. Por contra, si activamos los tres grandes pilares que entendemos son los de movilidad geográfica regional, porque tenemos hoy una disparidad importantísima de desempleo por zonas y tenemos hoy zonas con un desempleo juvenil muy bajo y otras muy altas, que luego comentaremos en detalle. Podríamos, en cierta manera, también acelerar ese empleo juvenil. También, lógicamente, necesitamos de apoyos y de soluciones a la movilidad geográfica y regional con ayudas a la vivienda, al alquiler, que luego detallaremos un poco más adelante. Segundo gran bloque para nosotros es la flexibilidad. Creemos que los jóvenes, más que nunca, y ante esta transformación que luego veremos también de todas las capacidades digitales y de todas las capacidades verdes que están requiriendo los nuevos empleos, tienen que tener también una flexibilidad de entrar en el mercado laboral que les permita ir cogiendo esa experiencia, esas habilidades técnicas y cualificadas que les permitan posteriormente afianzarse en empleos con una calidad y una tecnicidad también relevante. Y, por último, el tercer bloque, la tercera pata de este pilar importantísimo de los jóvenes, que es la movilidad educativa y formativa. Por un lado, muy centrado en cuántas personas y de qué género y de qué formación llegan al mercado laboral cada año, donde saben ustedes que tenemos unas divergencias con Europa importantes. Casi la mitad de toda la fuerza son universitarios que al final acaban ocupando puestos de sobrecualificación, puestos que no están adecuados necesariamente a su formación y ocupando probablemente puestos y nichos de personas que tienen menos cualificación. Y eso es una parte importante. Necesitamos que la pirámide de formación profesional sea más grande, de ese 20 casi estar en el 40. Eso es un eje también importantísimo en la política educativa. Pero no quiero olvidar que no solo es la política educativa, sino también la formativa. Es decir, a los miles y miles de jóvenes que hoy están desempleados, que sabemos que hay una correlación muy importante entre el nivel educativo y el nivel de empleo. De ahí que también queramos una formación profesionalizante, que dé profesiones a las personas que están hoy sin desempleo, con pocos estudios y que podamos ir certificando su experiencia. De ahí que esta formación profesional, esta formación dual, que el Ministerio de Educación lleva tiempo trabajando, sea absolutamente crítica en los próximos tiempos. Y también generando esa cualificación que requiere, que son distintas a las que probablemente teníamos pre-COVID. Es decir, toda esta creación de empleo digital, que luego hablaremos también con nuestro colega de IMAS-E, de la Fundación IMAS-E, sobre estos perfiles de nativos digitales que necesitamos acelerar. Y también otro reto importante, que es, y volvemos un poco al final de mi intervención, todas estas inversiones en sostenibilidad que estamos haciendo y que vamos a hacer en España, donde van a surgir un montón de empleos que nosotros llamamos verdes, empleos animados por esta inversión en sostenibilidad, para los cuales tampoco hay hoy capacidades ni skills necesarios y que va a ser también un eje importantísimo para los jóvenes. Bueno, dicho esto, ¿dónde podríamos llegar? Podríamos llegar a casi 800.000 puestos de trabajo netos para jóvenes en el año 2030, de los 2 millones y medio que vamos a crear. Para que vean ustedes, entre los 100.000 y los 800.000, todo dependerá de cómo apliquemos las tres pilares y las tres políticas que yo he comentado recientemente. De ahí, que tengamos efectivamente varios retos como país, varios retos como sociedad y, por supuesto, varios retos desde el punto de vista de los agentes sociales en estos momentos donde pensamos que quizás hay demasiado ruido y no estamos enfocando a los jóvenes desde el punto de vista también de la articulación de una reforma que tenga en cuenta esta especificidad que necesitamos respecto a su incorporación al mercado laboral, respecto a su profesionalización y respecto también a la manera en que estos jóvenes nativos digitales tienen que ser el reemplazo de millones de personas que en los próximos 10 años, como comentamos en el incisionio, se van a jubilar o prejubilar. De ahí que hoy sea tremendamente importante. Y no quiero olvidar, por último, a esos jóvenes con ese abandono escolar que en España es, ustedes saben, formepisa de los más elevados, donde creo que tenemos que dar también una esperanza para ellos, donde creo que tenemos que tener acciones formativas que les puedan ratificar con su experiencia laboral y dar esos certificados de profesionalidad que les ayuden a incorporarse de manera efectiva a las compañías y seguir de una manera, digamos, menos formal la educación, pero sí con una formación que les pueda capacitar para los empleos del futuro. Bien, muchas acciones, desde luego, por delante como país. Y yo no quería terminar sin decir, bueno, por qué en los últimos 10 años no ha ocurrido y por qué puede ocurrir en los próximos 10. ¿Por qué estamos al alcance? ¿Por qué? Porque tenemos un motor de arranque, que es la famosa plan de resiliencia, transformación y recuperación de España, los famosos fondos NextGen, donde probablemente estamos asistiendo a un momento histórico, donde gracias a estos fondos podemos crear la dinámica para cambiar los tres pilares de movilidad geográfica regional, movilidad formativa educativa y también flexibilización en el mercado de trabajo para los jóvenes. Y por eso creemos que el momento es histórico, es decir, crear en lugar de 100.000 puestos de trabajo 800.000 está a nuestro alcance y precisamente creo que, como ven ustedes en la presentación, estas tres políticas de inversión digital, inversión verde en sostenibilidad con una buena política de país de upskilling, reskilling, que está dentro de todo este plan que el gobierno con los agentes económicos ha ido presentando a lo largo de los últimos 12 meses, es el momento, es decir, nunca en la historia de este país ha habido 70.000 millones en inversión directa más 70.000 millones en préstamos para acometer precisamente esos nuevos empleos digitales y verdes que se van a crear y que por eso los jóvenes tenemos a través de estos fondos también un foco y una oportunidad de ponerlos en valor, de ponerlos ciertamente con una preponderancia, porque esto es muy sencillo. Si los puestos de los jóvenes no se crean, serán los señores los que cojan estos puestos y en ahí sabemos que tampoco tenemos todas las capacidades y todas, por supuesto, el futuro del país y dejaremos aproximadamente otros 700.000 jóvenes sin empleo, sabiendo que podemos acelerar. De ahí que hoy para nosotros sea un día muy importante, en el contexto además que estamos viviendo estas últimas semanas, para reivindicar la importancia de hacer que estos casi 800-900.000 jóvenes en los próximos 10 años sean los que abanderen la recuperación del empleo en España, la dinámica de nuevas generaciones entrando en el mercado de trabajo y que podamos entre todos construir España. De ahí que queríamos poner también este toque de por qué pensamos que la oportunidad es histórica y todo dependerá lógicamente de qué aceleración, qué inversión hagamos en cada una de las tres acciones. Sin más, quería dar la palabra a María y bienvenidos de verdad a todos y trabajaremos trabajando en estos índices Manpower Group que nos ponen también luz a todo lo que está sucediendo y a qué soluciones también necesita este país. Gracias. Millones de gracias, Raúl Grijalva, presidente de Manpower Group España, Portugal, Grecia e Israel. Muchísimas gracias por esta introducción. Un mensaje de contexto y ciertamente de esperanza en la generación de 800.000 puestos de trabajo, algo que nos situaría cerca de ese empleo técnicamente cero, de pleno empleo en España para la población juvenil. Esto es simplemente el anticipo, el entrante del menú. El plato fuerte, por supuesto, viene siempre acompañado del profesor Giuseppe Olivet, catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona y desde hace 20 años autor de todos los estudios de Manpower Group. Por favor, profesor, acompáñanos si es tan amable y analizaremos con usted todos los detalles de este documento, de este trabajo. Gracias, profesor. Muchas gracias, María. En primer lugar, agradecer a Bonet y a la Cámara de España la disponibilidad para poder estar hoy aquí con ustedes y presentar un trabajo que creo que tiene interés por lo que dice y por lo que plantea y por las soluciones que apunta. Por lo que contado, agradecer también a Raúl Grijalva y a Manpower la confianza que me han mostrado en estos, de hecho, más de 20 años, porque yo diría que era a finales de los 90 que empezamos a reflexionar sobre los retos que se planteaban en el mercado de trabajo, que eran muy distintos, como pudiera imaginar entonces. A ver, si me permiten, antes de presentarles la presentación, vale la redundancia, y dado que seguro que tendrán acceso a la misma y, por tanto, me permitirán que algunas transparencias las pase relativamente rápido y de centro, en fin, mi atención y la suya, en lo que me parece más sustancial, permítenme hacer una síntesis muy apretada de lo que en este estudio hemos pretendido. En primer lugar, yo creo que hay un consenso general de que los jóvenes tienen un problema en forma de tasa de paro excesiva. Yo creo que esto, verán una transparencia, en que en los últimos 25 años, el mejor momento de la historia del mercado de trabajo español y de la de los jóvenes, que fue en 2007, esa tasa de paro no bajó del 10 al 11%. Y a partir de entonces, en fin, se elevó bruscamente y ahora está en ese 24%. Yo quisiera destacarles que este es un problema gigantesco, como país, como sociedad, pero que tiene lugar a pesar de algunos pesares. Primero, que los jóvenes demográficamente se han hundido. Quiero decir que hay mucho menos jóvenes hoy en España que en el año 1995 o en el año 2000. Ya verán una transparencia en que observarán como la población en edad de trabajar de los jóvenes ha pasado del 45 al 25%, ha perdido 20 puntos, una cifra gigantesca. A pesar de ese enorme hundimiento de los jóvenes en la población total en edad de trabajar o en relación a la población potencialmente activa de 16 a 26 años, tenemos una tasa de paro, como he dicho, muy elevada. Segundo, esa tasa de paro es muy elevada a pesar de que los activos que están en el mercado de trabajo joveniles son relativamente pocos. Su tasa de actividad no es la de los países centroeuropeos. Dicho de otra manera, si en España tuviéramos 10 puntos más de tasa de actividad juvenil, del 60 al 70%, que es lo que encontraríamos en los países nórdicos, bálticos o en Alemania, en los países centroeuropeos, la tasa de paro en España se dispararía por encima de la que hoy ya tenemos y consideramos ciertamente demasiado elevada. Y, en tercer lugar, esa tasa de paro responde, es el negativo de una presencia en el mercado de trabajo muy modesta. Escasamente el 24% de todo el empleo es empleo entre 16 y 34 años. Y eso apunta a otro problema al cual se ha referido indirectamente Raúl hace un instante, que es el envejecimiento del empleo y las consecuencias en el medio plazo que puede tener ese envejecimiento en términos de la capacidad tecnológica del país, de cómo los nativos digitales se incorporan masivamente o no al mercado de trabajo y cómo, digamoslo así, hacen un spillover en el conjunto de la actividad económica y del empleo. Por tanto, estos elementos son la base de esta reflexión que, como verán, muestra además, y con eso termino esa parte introductoria sobre la preocupación de la tasa de paro, que esa tasa de paro es muy elevada, pero es muy distinta regionalmente, con diferencias gigantescas, como verán, si cogemos el grupo de 16 a 24 años, pero de uno a dos entre las tasas de paro juveniles entre Andalucía y la Comunidad de Madrid, para poner dos ejemplos extremos, es muy distinta según sexos, las mujeres tienen tasas de paro, las mujeres jóvenes tienen tasas de paro más elevadas que los hombres, es muy distinta según niveles educativos, los jóvenes de bajo nivel educativo o con fracaso escolar o con escasamente la primaria tienen tasas de paro que más que doblan la de los, digamos, que están en el nivel más elevado de formación, y finalmente son tasas de desempleo también distintas y más elevadas en los nativos que en los inmigrantes, y de hecho en las nativas que en las inmigrantes, y en los nativos masculinos que en los inmigrantes masculinos. Por tanto, todo esto dibuja una pintura muy sutil, que es mucho menos, digamos, a brocha gorda que el 24%, porque aquí detrás están un conjunto de razones que apuntan, como decía Raúl, a que insistamos en que hemos de movilizar regionalmente los efectivos existentes, hemos de modificar términos del sistema educativo que tenemos, hemos de recualificar mano de obra, porque si no, efectivamente, esas tasas de paro van a ser muy difíciles. Finalmente, y con eso ya termino esta breve introducción, les presentaré, hasta 2020 es lo que ha pasado, o sea, por lo tanto, simplemente he cogido las epas de cada año, las hemos tabulado, las hemos analizado, hemos seleccionado los indicadores que nos parecían más sustanciales, pero no, digamos, no inventamos nada, es lo que dice la encuesta de población activa, y por lo tanto son cifras oficiales, y a partir de ahí lo que hacemos es intentar simular qué podría pasar en 2030, en esa década, que, como decía también Raúl, es tan, digamos, es un reto tan formidable, tenemos los Next Generation, y si me permiten, los Next Generation llevan una cuota, llevan una nota a pie de página de reformas, ¿para qué? Para mejorar la productividad y la competitividad de la economía española, y eso realmente casa poco con mantener tasas de paro juvenil del 25%. Por lo tanto, digamos, estamos en línea en lo que parece ser un salto, debería ser un salto delante del país, y en esa década es a la cual nos fijamos. Y fijando ese horizonte 2030, les presentaré dos simulaciones. Una que es con la base demográfica que el INE me dice que tendremos en 2030, o sea, ahí son cifras oficiales de las previsiones demográficas del INE, las cogemos, ni las discutimos, con esa base demográfica. Y la tasa de actividad de los jóvenes por edad, en 2030, los activos prácticamente serán los mismos, un poco menos que no tenemos en 2020. No habrá un aumento de activos. Y si cogemos el crecimiento del empleo 2013-2019 y lo proyectamos, pues con un crecimiento agregado de la economía española, de dos millones y medio de puestos de trabajo, es decir, un 1,3%, por tanto a razón de 250-270.000 por año, que parece razonable que lo podamos conseguir, los jóvenes les crecería el empleo escasamente, como decía Raúl, en 100.000 puestos de trabajo, un 0,3% anual. Y si este fuera el caso, en 2030 la situación del desempleo de los jóvenes no se habría modificado radicalmente. Lastimosamente habría bajado un tanto, porque ciertamente en 2020 hay el efecto COVID y eso desaparecerá, pero sustancialmente no habrá cambiado de manera muy sustantiva y desde el punto de vista territorial todavía hay por edades y por sexos y por orígenes, en fin, por niveles educativos, menos. A partir de ahí hacemos una segunda simulación en la línea de lo que comentaba también Raúl. Bueno, imaginemos, parece razonable, que el impulso del Next Generation y por tanto las nuevas tecnologías y todo lo que implica de los más nativos digitales, ahí se incorpore un volumen de jóvenes relativamente importante. Respecto a los jóvenes, no respecto a esos 2,5 millones de empleos que la economía española generará, pero imaginemos que va a generar 800.000, que parece una cifra asumible perfectamente, son 80.000 por año, pero una cifra realmente modesta para un crecimiento del empleo de la economía española de 260.000 a 300.000 por año. Si este fuera el caso y la actividad se mantuviera como la que tenemos ahora y con la población que tenemos ahora o con la que proyecta el INE que tendremos, que el INE incorpora por descontado de inmigración, las tasas de paro ciertamente experimentarían un descenso radical y probablemente podríamos regresar a tasas de paro entre el 10 y el 5%, que para el volumen de los jóvenes se pueden considerar tasas básicamente de pleno empleo. Y en esta es la síntesis muy apretada de las razones del porqué del estudio y de algunas de las conclusiones. Si me permiten, voy a pasar a las transparencias que les he comentado. Como he dicho, algunas las saltaré más de pesa que otras y en las más sustanciales, las que me parece que refuerzan más el discurso que les ha avanzado, me detendré algún tiempo más. En primer lugar, tres partes de la presentación. Primero, aquí ha pasado hasta 2020. En segundo lugar, ¿qué esperamos en la oferta y en la demanda de empleo en la próxima década? Y finalmente, dos transparencias finales que resumen los cambios que pensamos que tendrán lugar en ese horizonte de 2030. Que probablemente, no serán exactamente estas cifras, no se lo faltaría, pero yo creo que sí que apuntan a tendencias que se van a realizar de una manera o de otra y por tanto apuntan a lo que deberían ser políticas para evitar algunos males que deseamos todos evitar. En primer lugar, lo que ha pasado hasta 2021. La primera transparencia hace referencia a ese hundimiento del peso de los jóvenes. Yo creo que el país no es consciente en absoluto de cuando discutimos de empleo juvenil o de empleo del país como, digamos, el envejecimiento del empleo que tiene lugar entre la población de más de 35 o más de 40 años, para que tenga un orden de magnitud. En 2010, la edad media de los ocupados era 33 años aproximadamente y ahora está en los... Hay 38 años y ahora está en los 42 y esto continuará creciendo y no hay manera de evitarlo. Pero el negativo de esa caída es ese hundimiento del peso de la población en edad de trabajar de los jóvenes, que no es toda la población... Bueno, en el caso de los jóvenes es toda la población. El denominador es la población de 16 a 66 años desde el 45 a este 25 aproximadamente por ciento del total de esa población. Ese punto de partida en términos de población absoluta, no sé si me... Sí, en población absoluta si cogemos ese periodo de casi 20 años es una reducción de población de 2 millones y medio de los jóvenes hasta 9 millones y un aumento de los de mayor edad de casi 5 millones. Por tanto, ese elemento es el determinante de una buena parte de lo que viene a continuación que es que en términos de esa caída esa tiene lugar y ese aspecto me parece importante a pesar del choque inmigratorio. Es decir, si no hubiéramos tenido choque inmigratorio el peso de los jóvenes nativos hubiera caído sensiblemente más. ¿Por qué? Porque la inmigración ha aportado 5 puntos en conjunto a pesar del diente de sierra digamos que se produce después del choque de la crisis financiera ha aportado una parte no menor del crecimiento bueno, del peso de los jóvenes en el total de la población. En tercer lugar, esa población que es potencialmente activa se traduce finalmente en activos. Es decir, gente que está presente en el mercado de trabajo y aquí vemos que las tasas de queda de los jóvenes tienen un máximo justo al inicio de la crisis financiera y desde entonces no ha parado de reducir. Parcialmente esta caída continua está reflejando los cambios demográficos por edad. Cada vez tenemos menos jóvenes de 30 a 34 años y de 25 a 29 que son los que son más activos como veremos a continuación y tenemos más jóvenes de 16 a 24 años que tienen tasas de actividad porque están estudiando o porque son ninis o por lo que digamos por las diferentes razones que puedan imaginar pero en todo caso aquí tienen ustedes como la tasa de actividad alcanza un máximo a partir de los 25 o 26 años se estabilizan ese 80 y pico por ciento pero en ese proceso crece bastante. Por tanto esa reducción es decir pocos jóvenes activos en relación a lo que es en el mercado de trabajo europeo o centro europeo en parte reflejando cambios demográficos dentro de los propios jóvenes. Como he dicho antes tasas de actividad que son bastante superiores en hombres a pesar de que la reducción es general que en mujeres y mayores en inmigrantes que en nativos y de hecho si cruzamos sexo y origen mayores en mujeres inmigrantes que mujeres nativas y mayores también en hombres inmigrantes que en hombres nativos. Adicionalmente esto es lo que es digamos la población y la actividad. ¿Qué formación tienen estos jóvenes? ¿Qué formación tienen estos jóvenes? Fundamentalmente lo que hemos asistido en este periodo de 20 años y lo que ha crecido en ese periodo es un aumento muy sustancial del volumen importante en población pero mucho más en activos de jóvenes de nivel educativo alto es decir formación profesional digamos de alto nivel más licenciados graduados universitarios y doctores. Aquí sí que me permiten que me pare un momento en esta transparencia en que comparamos la situación en 2020 con la clasificación que nos da Eurostat y por tanto el grupo de edad ya no es los jóvenes que hemos tomado no es 15 a 34 años es 15 a 39 si toman ese grupo de edad observen como este nivel medio formación profesional fundamentalmente en Alemania supera el 50% nosotros estamos en este 26 y como en el nivel superior digamos graduados universitarios y para adelante en Alemania es el 30 y nosotros estamos en el 47 bien digamos yo para mí esa gráfica es muy ilustrativa de una parte de los males ¿por qué? porque como decía Raúl ahí tenemos jóvenes graduados universitarios parados parados o mal cualificados y por tanto sobre cualificados para el empleo que tienen y al mismo tiempo tenemos inmigrantes de formación media ocupados porque tienen la formación precisa por lo tanto los desajustes el mismacho oferta de demanda aunque desplaza el paro hacia los niveles más bajos también genera paro en los niveles más altos porque no acaban de encontrar su adecuación con la demanda de empleo que efectúan las empresas en empleo también permítanme pararme 30 segundos en esta transparencia aquí tienen 40 años de crecimiento del empleo en España por dos grandes grupos de edad 16-34 35-36 hasta aquí hasta aquí sería el periodo previo a la crisis energética hasta aquí el año 2000 si ven hasta el año 2000 digamos los jóvenes crecen con fuerza ya a partir de los años 90 se observa que los mayores empiezan a crecer más porque ya se empieza a notar la caída de la natalidad de los años 80 pero en todo caso esto se nota ya digamos en 2000 a 2010 los jóvenes ocupados ya pierden el grueso de todo el empleo que se genera en España en aquella década prodigiosa es para gente de 35 años y más en la crisis financiera además los jóvenes son los grandes digamos receptores de la destrucción de empleo y en la recuperación pre-COVID que es esta 2013-2019 el grueso del empleo generado también se lo ha llevado los mayores de 35 años y finalmente en el COVID esto perdón esto está alterado la recuperación estaría aquí la crisis COVID estaría aquí los jóvenes han sufrido más balance global balance global bueno pues ya pueden ver que el peso de los ocupados jóvenes en el total del empleo ha pasado del 40 y pico al 23 ha perdido 20 puntos este es el envejecimiento que comentábamos antes y los problemas que genera esto de cara al cambio tecnológico que el país necesita porque aquí estos son los nativos digitales no serán los que de ahí en 50 años aunque sean capaces de haberse adaptado perfectamente a la nueva situación ¿por qué ha pasado esto? hay un tema fundamental yo he descompuesto el cambio en el empleo en fin es un procedimiento estándar fundamentalmente porque hemos perdido población de 16 a 34 años se ha hecho mayor y la sustitución por debajo ha sido mucho menor y por tanto digamos de ese 26% de caída del empleo entre el joven entre 2000 y 2019 el factor demográfico explica la mayor parte a pesar de todo hay una pérdida de empleo de tasa de empleo por esas fricciones que he comentado porque no hay oferta de demanda que case con el nivel educativo porque territorialmente hay diferencias pero el grueso del problema está en el cambio demográfico en sentido negativo ¿qué nos hubiera pasado si ese cambio demográfico no hubiera tenido lugar? no quiero ni pensarlo en cuanto a tasa de paro juvenil no quiero ni pensar que tuviéramos dos millones y medio más de jóvenes en el mercado de trabajo otros elementos que están detrás de esta pérdida de empleo de los jóvenes por descontado son las diferencias con respecto a los otros colectivos en tasas de temporalidad en tasas de asalarización en tasas de empleo público y en tasas regionales que no las he pintado aquí para no aburrir pero digamos que muestran la diversidad de esa caída del empleo por cada uno de los elementos que podamos considerar esta es otra transparencia que quisiera que observaran atentamente es la historia del paro juvenil en España desde el año 95 y por tanto lo que quiero destacar es que lo que hoy tenemos no es nuevo lastimosamente es un programa estructural del país en el momento más álgido del boom anterior 10,8 de tasa de paro juvenil todos recordamos las obras en fin 700.000 viviendas iniciadas en 2007 lógicamente ahí la capacidad de absorción de mano de obra joven de bajo nivel educativo a lo largo de zonas que no había empleo de mayor calidad pues era enorme pero como pueden ver 31 10 35 en el peor momento de la crisis financiera digamos el post crisis 2013 20 ahora 24 por el efecto del COVID pero estarán de acuerdo conmigo que ese 20 es básicamente la media de los últimos 25 años por tanto aquí hay un problema estructural de fondo de inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo que apunta a algunos de los elementos que hemos ido sugiriendo anteriormente adicionalmente como no puede ser de otra manera cuando uno coge esta tasa de paro ya que la tienen aquí en 2020 y la descompone por grupos de edad aparece una tasa de paro gigantesca en los jóvenes de 16 a 24 años 55% al final de la crisis financiera pero ahora casi el 30% mientras que los de 30 34 años que ya han hecho una inserción en el mercado de trabajo ya tienen experiencia su tasa de paro es mucho menor así todo es elevada es elevada esa tasa de paro y apunta lo que he comentado antes problemas regionales problemas de inserción problemas formativos encaje oferta demanda y por la vez sustitución de una parte de esos 30 a 34 años nativos por inmigrantes que tienen la formación precisa de cara a lo que las empresas están demandando por niveles de estudio lo mismo como pueden imaginar si cogemos el nivel bajo de estudios en 17 34 años en lugar del 24 nos vamos al 34 si cruzamos nivel de estudio no esta es otra es otra es otra slide que simplemente la dejo a efectos de recordatorio que es que el desempleo de larga duración en los jóvenes es mucho menor porque las entradas y salidas de la ocupación son mucho más rápidas cuando cruzamos nivel de formación y edad de nuevo en fin el nivel bajo de los jóvenes nos vamos pues al 50 esto es una aberración simplemente porque estoy hablando de activos no de la población de 16 a 24 años y he dicho que la tasa de actividad si recuerdan aquella gráfica de tasa de actividad de 16 a 24 años tiene una tasa de actividad miserable del 15% hay poca gente que esté en el mercado de trabajo y de la que está en el mercado de trabajo de esas edades tenemos un colectivo muy elevado en paro lógicamente ese colectivo va cayendo a pesar de que se mantiene mucho más alto que la media ¿por qué? porque los de 30 a 34 años ya efectivamente tienen registros mucho más moderados y los que están entre 25 y 29 años en fin están entre medio lo que he comentado antes las tasas de paro son muy elevadas por edades o por niveles educativos pero son más altas en mujeres que en hombres en todos los grupos de edad son más altas en nativos en inmigrantes que en nativos por todos los grupos de edad y son más altas como veremos ahora en algunas regiones si cruzáramos nativos edades formación y regiones oiga nos aparecería un retrato robot que he preferido no poner porque señalaría algunas zonas del país como catastróficas y probablemente desde el punto de vista del mercado de trabajo lo son aunque socialmente esto se pueda controlar y digamos haya mecanismos para evitar que esto se traduzca en unas tensiones sociales insoportables ahí tienen las tasas de paro desde el punto de vista regional esta es el total esta es la de 16 a 24 años esta es la total ese 24,2 va del 32 al 19 digamos un margen muy importante aquí hay una cierta trampa sin ver en el noroeste y el noreste tiene poca población joven mucha menos que el resto del país y por tanto digamos se benefician entre comillas de esa menor presión en el mercado de trabajo Cataluña y Madrid no pero aquí tienen Andalucía Canarias levantes que son tasas de actividad muy grandes y cuando tasas de paro cuando van al grupo más joven esa tasa de paro ya se dispara 50 50 y 27 si debajo de aquí cruzáramos estos 50 con edades que es esta pero con niveles educativos y con sexo y con origen nos aparecerían tasas por encima de 50 en muchos de estos cruzamientos bien esta era la reflexión inicial Dios mío digamos esto es más es bastante más complejo que decir que el 24% de los jóvenes tras el COVID están parados aquí hay mucha tela que cortar bien en esa en esa en esa reflexión se nos ocurrió hacer esa proyección hacia 2030 es decir bien que sucedería si dejáramos las tendencias históricas las que hemos tenido desde 2013 tanto en actividad como en demanda de empleo como he dicho antes en mi intervención inicial la demanda de empleo agregada es modesta pensamos que un crecimiento del 1,3% en España que son del orden de 250 300.000 empleos nuevos por año se puede cumplir la próxima década por tanto entre 2 millones y medio y 3 millones de nuevos empleos pero si las tendencias de 2013 a 2019 se continuaran ese fuerte crecimiento del empleo en los jóvenes se traduciría en 100.000 ocupados porque es lo que ha pasado recuerden aquella transparencia que hemos visto que ha pasado en la recuperación 2 millones y medio de empleos generados y los nativos escasamente 200 o 300.000 los nativos perdón los jóvenes 200 o 300.000 como esa población joven también va a envejecer que ahora lo veremos todavía ese crecimiento del empleo se va a reducir si se mantuvieran las tendencias que veíamos entre 2013 y 2019 y si se mantuviera la ocupación a ese nivel que les he comentado ese 0,3% por el cual será el resultado que veremos al final en primer lugar en términos poblacionales poca tela que cortar hay que decir que antes de la COVID el INE era mucho más optimista el INE en 2018 nos decía que entre 2020 y 2030 aproximadamente el saldo migratorio neto podría ser de 300 350.000 personas por año en 2020 en octubre supongo como consecuencia del choque de la COVID y de la caída de los flujos migratorios rehizo sus previsiones y ahora su previsión estándar es que van a entrar como máximo 150-140.000 por año por toda inmigración pero así todo los jóvenes aproximadamente se mantienen donde estaban digamos en fin los más jóvenes de todos aumentan un 0-3 esto es 0 esto es miseria y compañía y si se mantuviera la tasa de actividad edad por edad la tasa de actividad de 16 de 17 de 28 de 30 de 34 los activos se reducirían en 100.000 si los activos se reducirían en 100.000 y el empleo aumenta en 100.000 pues bueno algo mejorará la tasa de paro también hemos simulado pero digamos únicamente lo pongo a efectos de inventario que es posible que la tasa de actividad creciera más si la economía creciera mucho pero en todo caso hoy no les voy a presentar estos resultados aunque los tengo disponibles en el ámbito del empleo como le he dicho antes un crecimiento del 1,3 para toda la población en España estos son estos 2,6 millones de ocupados que en la simulación simple ese 0 que es esa de aquí ese 0,3 para 16 a 34 años quiere decir un 1,6 para 35 a 66 aquí en fin nos lanzamos a la piscina bueno imaginemos que hay un cambio importante en las políticas públicas que fomentan el empleo juvenil hay que ser digamos ambiciosos con respecto a lo que viene y hay el next generation el aumento en la productividad en fin los puestos en todo el ámbito tecnológico imaginemos que en lugar del 0,3 los jóvenes crecen al 1,9 que dicen hombre es un cambio radical sí, sí pero en términos de empleo es pasar de 100.000 a 800.000 o sea aumentar 700.000 empleos y los de de 35 a 66 años bajarían de 2,4 millones a 1,8 o sea no estamos alterando radicalmente el mapa pero decimos bueno imaginemos que hay políticas públicas suficientemente ambiciosas y suficientemente potentes como para generar ese aumento importante en la demanda de empleo juvenil ¿qué sucedería si este fuera el caso? En primer lugar la historia nos dice que por niveles educativos el grueso del nuevo empleo se generaría en este escenario alto en este escenario alto estos 550.000 aquí que son básicamente formación técnica y diplomaturas por tanto niveles intermedios preuniversitarios estándar mientras que los licenciados según lo que dice la simulación experimentarían prácticamente una estabilidad caídas en el nivel bajo o práctico estabilidad y en el nivel medio que es previo a la que sería lo que sería formación profesional estrictamente un crecimiento modesto en las dos hipótesis si fuera este el caso hay diferencias pero no sustanciales en 2030 el peso de los ocupados con nivel educativo alto llegaría a un máximo del 50% aproximadamente esto esta es una hipótesis sin cambio esto deberíamos ser capaces de poderlo modificar no es posible que un país como España con la propiedad que tengamos o que tenemos en relación con la alemana tengamos un colectivo de ocupados con niveles educativos altos que duplica prácticamente lo que tiene Alemania aquí lo que está haciendo el gobierno ahora como la ley de formación profesional y lo que deberíamos hacer todos es intentar corregir de manera importante ese peso y eso costará porque eso tiene inercias históricas aquí pero esa corrección es absolutamente obligada termino ya bien con esa oferta y con esa demanda en fin quien esté interesado en la cocina de esta simulación y en toda la información que genera en fin estoy a su disposición para pasarle lo que pueda necesitar aquí les voy a presentar los resultados finales los dos finales lógicamente entenderán que depende depende de la movilidad yo puedo imaginar que los dos millones y medio de empleos o los ochocientos mil para los jóvenes o los cien mil para los jóvenes se concentran todos en un punto de la geografía en Madrid todos ahí que todas las empresas están aquí y que todas las empresas y los individuos en este punto tienen el mismo nivel educativo que demandan las empresas tienen la edad que demandan las empresas o sea que no hay ninguna fricción la movilidad es absoluta entre niveles educativos entre edades entre sexos entre regiones porque es un punto en el espacio teórico esta sería la hipótesis de movilidad total si yo tuviera total movilidad ¿me sobraría gente en 2020? ¿en 2030? esta es la pregunta que me formulo y si no tuviera ninguna movilidad es decir que los individuos digamos que se presentan al mercado de trabajo se quedan en su región de origen los con su nivel educativo hacen el empleo que pueden con ese nivel educativo y no hay recualificación no hay cambios en el nivel educativo y los que tienen 25 años no pueden hacer los trabajos y los que tienen 34 fijo estas condiciones estas serían las dos condiciones extremas sin movilidad absoluta o con movilidad absoluta por lo tanto la tasa de paro yo puedo imaginar que será una media entre estas dos y entre medio juego con diferentes movilidades supongamos que dentro de cada región la gente se mueve entre niveles educativos y edades supongamos que entre edades la gente se mueve entre regiones y niveles educativos las tres hipótesis distintas fijando una y movilizando las otras ¿qué me permite esto? nos permite hacer un gradiente de tasas de paro que nos permite acercar lo que razonablemente pasará en 2030 esto con una tasa de ocupación del 0,3 y con una tasa de ocupación del 1,9 bien con la tasa de ocupación del 0,3 estos son excesos de mano de obra que me quedarían jóvenes me quedarían en 2030 si hubiera total movilidad me sobrarían 740.000 jóvenes y eso quiere decir todavía una tasa de paro del 17% si no hubiera ninguna movilidad ni por edades ni por regiones ni por niveles educativos me sobrarían 1,4 millones de jóvenes y la tasa de paro seguiría el 26% mi hipótesis si esto es lo que pasaría espero que no hombre pues una tasa de paro alrededor del 20% parece razonable aquí tenemos las intermedias no se mueven en edades no se mueven entre estudios no se mueven entre territorios ahora imaginemos que hay un cambio en las políticas públicas y en la demanda por tanto de las empresas de empleo juvenil y el choque de esos 700.000 nuevos empleos ¿cómo altera esa tasa de paro? pues radicalmente radicalmente empezamos empiezan a aparecer déficits de jóvenes con la sin movilidad me faltarían 500.000 si hay movilidad total me faltarán 160.000 excesos si hay movilidad total ninguno por tanto tasa de paro del 5% y tasa de paro sin movilidad del 16% absoluta bueno yo puedo imaginar que la tasa de paro promedio de esta segunda simulación estaría a la mitad de la anterior una estaría en el 20% esta probablemente estaría en el 10% es decir regresaríamos a la mejor situación que ha tenido el mercado de trabajo juvenil jamás que es la de 2007 aquel 10,8% de tasa de paro o incluso mejor dependiendo digamos de algunos factores que lógicamente no puedo tener en cuenta en fin esto es todo lamento la cantidad de información pero digamos la exige el discurso y por descontado María esto ya me dirás que tenemos que hacer o que tengo que hacer a continuación muchas gracias profesor de momento dejar el escenario es un segundito solamente muchísimas gracias por la presentación empiezan a llegar ya preguntas de los compañeros tanto de los que están aquí como de los que están conectados en virtual y os lo agradecemos enormemente podremos hablar con el profesor en detalle al término simplemente hacer una recapitulación de lo que venimos hablando hasta el momento un escenario optimista yo creo que además compartido por todos es el que todos deseamos ese pleno empleo técnico o lo más cerca posible hemos hecho un ejercicio también en Manpower Group y nos hemos ido a la calle a preguntar a los jóvenes cómo lo ven ellos cómo intuyen que va a funcionar el mercado y cómo qué se van a encontrar cuando salgan a buscar empleo hemos hablado con jóvenes universitarios aunque está todo grabado en Ciudad Universitaria son testimonios de estudiantes de universidad y estudiantes de FP y es de ayer mismo veamos un momento que nos dicen quiero pensar que sí que voy a encontrar empleo es muy incierto mi formación profesional está relacionada con las nuevas tecnologías que es un sector que ahora mismo está en auge y todas las empresas están muy demandadas quiero completar mis estudios con un máster en Data Analytics y Big Data porque creo que es el futuro creo que podrían darse ayudas públicas y estímulos fiscales aquellas empresas que se comprometan con la contratación y formación de los jóvenes tú mismo aprecias un ambiente en el que prácticamente un tercio de la gente que está trabajando en empresas tan grandes como esa son becarios y ni siquiera están cobrando o recibiendo ningún tipo de ayuda pienso por ejemplo que las empresas deberían acercarse un pelín más a los centros educativos o trabajar un poco más con ellos para que se den cuenta de muchos talentos que hay aquí en nuestros centros y que simplemente por formación profesional no los quieren ver al cabo de no demasiado tiempo estás realizando el trabajo normalmente ni siquiera de una persona sino de distintos departamentos sueltos yo creo que deberían dar más bonificaciones a las empresas por contratar a jóvenes y mejores planes de prácticas bueno bien vemos que hablan de prácticas de oportunidades y en cierta medida están pidiendo también una conciliación entre educación y empresa vamos a hablar ahora de empresa y para eso pues me gustaría invitar al escenario Andrés Vicente por favor presidente de Ericsson Iberia vicepresidente de fundación IMASE y CEO si no me equivoco también de Ericsson España ¿verdad? muchísimas gracias Andrés muchas gracias María mi agradecimiento también a Manpower que ha sido el catalizador de esta iniciativa al profesor Oliver que yo creo que ha presentado unos datos fantásticos y a la Cámara de Comercio como anfitrión de este evento que va a permitir la difusión de este conocimiento yo hoy estoy aquí para representar la fundación IMASE la fundación IMASE es la fundación que canaliza la inversión de las multinacionales en España de un nutrido grupo de multinacionales y por dar alguna referencia la inversión en IMASE de las multinacionales en España representa casi el 35% de la inversión en IMASE del país con lo cual es muy muy representativa me gustaría poner también el punto de vista de las empresas que conformamos esta fundación porque lo que vemos es que el mundo avanza muy deprisa y el mundo en España también avanza muy deprisa y efectivamente vemos algunos gaps significativamente estructurales como ha hecho el profesor Oliver y que además la pandemia ha acentuado en una parte el mundo avanza muy deprisa porque efectivamente nosotros somos conscientes de que 7 de cada 10 empresas no encuentran a los profesionales que están buscando y no los encuentran porque para nosotros al menos es muy obvio que el mercado laboral requiere de cambios estructurales para que esto sea posible ya sabemos que la mitad de los alumnos que están estudiando hoy primaria van a trabajar en trabajos que a día de hoy no existen porque esta velocidad de cambio se acelera y se acelera y la digitalización es una constante y por tanto tenemos que trabajar en cerrar estas brechas estructurales la fundación a la que represento hoy aquí la fundación IMASEM es una fundación que se marca como objetivos fortalecer el sistema de innovación en nuestro país y de la ciencia y de una forma práctica intentar transferir ese conocimiento a las empresas porque esto representa una gran oportunidad de país esto representa si nosotros fuésemos capaces de transferir ese conocimiento representado por ciencia y por innovación a las empresas seríamos capaces de actuar sobre su tamaño actuar sobre su tamaño va a llevar el tamaño medio de la empresa española al tamaño medio de la empresa alemana supone una oportunidad en el PIB nacional del 5% y supone una oportunidad en el empleo de generar 1,2 millones de empleos y nosotros creemos firmemente que eso en el mundo actual se hace a través de la tecnología tenemos otros objetivos tenemos como objetivos también contribuir a que efectivamente no se produzca una vertebración del país a que no se abran brechas a que efectivamente tanto desde el punto de vista de ciencia como de innovación pero también en aspectos sociales o económicos el país esté vertebrado y esto se plasma de forma muy diversa por un lado estableciendo centros de innovación y desarrollo no son las grandes ciudades las compañías a las que represento hoy tienen centros de innovación en Málaga en Tarragona en Asturias en Castilla y León lejos de los foros tradicionales como Madrid y Barcelona pero también contribuyen de forma muy activa a vertebrar al país con tecnología extendiendo por ejemplo la banda ancha a cualquier rincón de España para intentar mitigar los motivos de la falta de movilidad en la generación de empleo o en la productividad de la empresa pero hay un objetivo final incluso más loable que es intentar crear una sociedad del conocimiento que haga sostenible todo este modelo y eso está muy relacionado con lo que hemos visto hoy porque esa sociedad del conocimiento se apalanca muchísimo en la educación se apalanca muchísimo en la formación y por lo tanto tiene que dar como consecuencia la generación de unos profesionales que nos lleven a ese escenario de pleno empleo porque nosotros no queremos contemplar otro y aquí hay mucho por hacer y yo creo que mi mensaje de hoy está relacionado con la urgencia por hacer hay mucho que hacer y yo creo que el profesor ha sido claro con respecto a a la formación adecuada a trabajar en un modelo de formación profesional que mitigue en parte la extra cualificación que se ve ahora mismo en el porcentaje del segmento joven hay mucho por hacer también en que nuestro modelo educativo tenga una cierta solidez tenga una cierta durabilidad que efectivamente haya un pacto que consiga que permanezca durante varias generaciones al margen de las coyunturas políticas esto es extraordinariamente relevante yo también hay mucho que hacer con respecto a que si el mundo cada vez es más tecnológico y es más rápido hay que fomentar más la introducción de la tecnología en la formación hay que fomentar más el aprendizaje de carreras STEM aquellas relacionadas con las ciencias con las matemáticas con la química porque es muy importante desde el punto de vista de desarrollo hay que fomentar más la paridad de género en la utilización de esas carreras las carreras STEM a día de hoy no representan ni siquiera una presentación del 25% dentro del género femenino esta es una desigualdad muy relevante y luego se ve plasmada como consecuencia en la parte del empleo y hay que desarrollar también talento y competencias para el empleo que permitan que los seres humanos aporten por encima de lo que las máquinas son capaces de automatizar que esos componentes de creatividad de pensamiento crítico de realmente aportar algo más se vean desde el origen de la formación en nuestros jóvenes porque yo veo eso es muy muy importante si esto ocurre los beneficios son claros vamos a poder conseguir casar esos modelos de oferta y demanda que a día de hoy realmente presentan un desapego estructural vamos a ver un mercado laboral mucho más eficiente posiblemente se va a trabajar en considerar mucho más a las personas como el principal activo y que el único driver no sea la tecnología sino que efectivamente las personas puedan llegar a contribuir y vamos a tener una sociedad más formada con mayor cohesión social y por lo tanto más sostenible pero no es solo cuestión de la receta yo también quiero ofrecer una parte relevante de compromisos en el conjunto de las compañías que hoy represento las compañías que han formado la fundación IMAS-E yo creo que realmente tienen una fortísima capacidad innovadora es nuestro elemento diferencial hemos traído mucha inversión a este país hemos creado muchos centros de competencia y estamos en vanguardia de la tecnología esto nos permite desarrollar polos de conocimiento que luego se convierten en tractores industriales la gente que trabaja en nuestras empresas no es solamente grandes investigadores o magníficos profesionales de la ciencia también hay comerciales también hay administrativos también hay gente que desarrolla labores de campo que extiende tecnología y efectivamente somos un polo tractor clarísimo y representamos también una labor de formación muy relevante de formación formación entendida como formación permanente que es uno de los elementos que hay que reforzar también desde el punto de vista educativo nadie deja de formarse no por el hecho de haber alcanzado determinados hitos o metas pues como la ESO la universidad el posgrado puedes dejar de adaptarte como he dicho al principio el mundo va muy deprisa pero una de las cosas que también podemos promover es el acceso a la tecnología y es el acceso a la tecnología con una cierta escala y con una cierta aplicabilidad y también introducir esta tecnología dentro de un componente de actividad industrial y de políticas de desarrollo que no solo fomenten la movilidad geográfica en España sino también la movilidad internacional porque nos enfrentamos a un mundo cada vez más global y cada vez más cambiante en conclusión yo creo que España solo puede permitirse contemplar un escenario optimista contemplar un escenario que no deje a los jóvenes atrás y eso debería de ser consecuencia de un esfuerzo conjunto de un esfuerzo conjunto de las instituciones de un esfuerzo conjunto de la universidad y de todos aquellos que montan el modelo educativo y de un esfuerzo conjunto también de las empresas y a las que yo represento no nos va a quedar ningún gramo de fuerza porque la vamos a ampliar toda en que esto ocurra muchas gracias por nuestra traducción hoy millones de gracias Andrés Vicente mensaje contundente además muchísimas gracias decía vamos a terminar ya hasta aquí no sé si a alguien le queda alguna duda del mensaje optimista y de fuerza y de unión que estamos pidiendo también las compañías que están aquí representadas me gustaría para concluir invitar al presidente de Cámara de España que es tan amable de acompañarnos para la clausura por favor José Luis Bonet si es tan amable muchísimas gracias buenos días a todos y muchas gracias y muchas gracias a Manpower Group y a Raúl Grijalva querido amigo por elegir un año más la Cámara de Comercio de España para presentar uno de sus índices en esta ocasión sobre empleo joven que nos ofrece un análisis preciso y nos permite una reflexión sobre la situación de los jóvenes y cómo impulsar la recuperación social y económica de España también la satisfacción por encontrar aquí a José Polibert querido amigo también que con un absoluto rigor plantea las cuestiones que son esenciales para el país y gracias también a la Fundación IMAASE y a Andrés Vicente por su inestimable colaboración en la organización de este acto no es la primera vez que aquí en Cámara de España hablamos de los desafíos estructurales de nuestro mercado laboral en el marco de la presentación del índice Manpower Group desde hace tiempo venimos llamando la atención sobre la transformación que estaba experimentando el mundo debido a las disrupciones tecnológicas y los desafíos que ello suponía para nuestro sistema educativo y nuestro mercado laboral la pandemia del COVID-19 ha puesto de relieve nuestras carencias con enorme crudeza y ha acelerado de manera exponencial esos cambios que impactan sobre las personas sobre las empresas la buena noticia es que todavía estamos a tiempo para revertir tendencias y solucionar problemas crónicos la pandemia ha traído también su oportunidad los fondos europeos Next Generation y las reformas estructurales a ellos asociadas nos brindan una oportunidad repetible de resolver alguna de nuestras debilidades estructurales por ejemplo en el ámbito del mercado laboral facilitando reformas pendientes y modernizando el tejido productivo España no puede permitirse una tasa de desempleo juvenil en torno al 38% mientras que paralelamente 8 de cada 10 empresas tal como refleja el estudio sobre clima empresarial de la Cámara de España aseguran tener dificultades para encontrar los perfiles profesionales que necesitan esta situación supone un freno que padecen no solo las compañías del sector tecnológico sino que se extiende a multitud de áreas productivas y que obstaculiza su crecimiento su competitividad y la apertura a los mercados internacionales en definitiva una traba a la prosperidad y al bienestar del conjunto de la sociedad necesitamos abordar la transformación de la economía y del mercado laboral con la vista puesta en la recuperación y la reconstrucción social de España que impulse un nuevo salto de progreso y modernización en torno a las cinco palancas que juegan en la Next Generation tres y dos más que yo quiero añadir la digitalización la sostenibilidad la formación el talento es lo más importante y yo quiero añadir además para España internacionalización y emprendimiento no se ha acabado la internacionalización y faltan muchas empresas para que seamos capaces de alcanzar todo nuestro crecimiento potencial es urgente avanzar en un enfoque integral que conecte el sistema educativo y el ámbito productivo fortalecer la colaboración público-privada recuperar el talento senior y conectarlo con el talento joven e impulsar la adquisición y actualización de competencias los datos y conclusiones de este estudio nos reafirman en la necesidad de alcanzar un pacto de Estado para reformar el sistema educativo como un proyecto de país importantísimo proyecto de país perdurable en el tiempo y resistente a las conyunturas políticas nuestra ambición es lograr un modelo educativo que nos permita luchar gracias a una correcta orientación contra el abandono escolar y el efecto desánimo de los jóvenes como hemos visto ellos son precisamente en términos de empleo el colectivo más castigado en la pandemia con una pérdida de 400.000 empleos seguir trabajando en un modelo que estimule las vocaciones técnicas y tecnológicas las carreras técnicas y las disciplinas STEM ciencia tecnologías ingeniería matemáticas precisamente ante el impacto transversal de la tecnología el 19% de nuestro producto interior bruto ya es digital y en los próximos años debería incrementarse al 40% esto se traduce en la necesidad de multiplicar de manera exponencial el número de graduados con formación técnica y digital desarrollar aún más la conexión entre universidad formación profesional y empresa para cruzar las necesidades reales de empleo con las de formación así como potenciar la innovación el emprendimiento y el intraemprendimiento tal y como ambiciona la nueva ley aprobada en septiembre debemos reforzar la formación profesional como una alternativa que ofrezca oportunidades a los estudiantes y como fuente de profesionales solventes para las empresas las cámaras de comercio llevan mucho tiempo trabajando en el impulso de la formación profesional y muy especialmente en la modalidad dual esta nueva ley nos brinda un nuevo marco para profundizar el trabajo realizado e incorporar a las pymes que constituyen el 99,8% de las empresas en España de hecho es la formación profesional la que nos aporta un dato esperanzador la tasa de desempleo desciende al 6,91% entre los titulados de formación profesional grado superior abordar también la educación de las nuevas generaciones sin olvidar contemplar la formación como un proceso de aprendizaje continuo que potencie las habilidades para la empleabilidad porque aspectos como la colaboración la creatividad aplicada a innovación y el pensamiento crítico ya son cruciales para las compañías y fomentar la educación en valores y la formación de ciudadanos conscientes del país en el que viven y del entorno que les rodea en definitiva ante desafíos como los que tenemos por delante el talento es la mejor palanca de competitividad y crecimiento innovación tecnología industria y educación deben trabajar de forma coordinada para facilitar la creación de más empleo y de mayor calidad en favor del futuro de los jóvenes la competitividad futura de nuestras empresas el bienestar de los ciudadanos y el lugar que España ocupa en el mundo dependen de ello muchas gracias muchísimas gracias presidente Bonet presidente de Cámara de España de nuevo millones de gracias por acogernos en su casa hemos llegado al final del acto de presentación del índice y me gustaría hacer simplemente una puntualización para todos aquellos que nos están siguiendo en online por favor no os vayáis porque para el equipo sobre todo de compañeros de la prensa hay un segundo momento que es la oportunidad de también charlar con el profesor Oliver para incidir en más datos no obstante todos los que se nos están siguiendo desde aquí que por cualquier motivo quisiérais también cerrar damos por concluido el acto en este momento continuamos solamente con los compañeros de prensa a todos los que nos habéis seguido hasta el momento millones de gracias ha sido la edición número 62 del índice Manpower Group y desde luego todavía quedan muchas por venir muchísimas gracias a todos invito mientras tanto por favor a subir al escenario profesor Josep Bolivet Raúl Grijalva presidente de Manpower Group y quería invitar también que tenemos por aquí a Álvaro Álvarez secretario general de Manpower Group quien podrá también atender a los compañeros de prensa que queráis hacer alguna cuestión un poco más técnica por favor quien se quiera quedar magnífico porque veo que nadie se quiere mover aquí con lo cual estamos estupendos gracias a todos gracias Andrea gracias si tenemos la distancia suficiente o si no Álvaro un poquito más para que podáis hablar cómodamente ah quieren hacer una foto de familia perdonad un segundito sí pues entonces nos falta Andrés Andrés ¿puedes subir un segundo por favor? el micro lo tengo yo no hay problema no hay problema gracias 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 Gracias. Cuando te pidan. Vale, muy bien. Estamos listos, ¿verdad? Muchísimas gracias de nuevo a todos por esperarnos y vamos a hacer de momento todas las preguntas que habían llegado, fundamentalmente son para usted, profesor Olivier, pero las iré circulando y si alguien se quiere animar también a complementarlo sin problema. Vamos a empezar por una cuestión que es técnica. Recuerda a los compañeros que están en la casa, si queréis, levantad la mano, vosotros intervenid sin ningún problema. Es un poco técnica. Profesor Olivier, ¿a qué se refiere cuando habla de movilidad entre edades? Simplemente, digamos, en la simulación que efectuó, quiero tener un rango de tasas de paro, de excedentes o de déficit. Entonces, imagino que individuos de 20 años pueden hacer el trabajo que hoy hacen individuos de 30. Es una hipótesis dura en algunos casos, es forzada en otros, en otros es posible, pero, digamos, movilidad por edades significa que, en principio, el conjunto de 16 a 34 años es una edad, una sola edad. Igual que he dicho antes, movilidad total quiere decir que toda España es un punto, las regiones son un punto, los empleos son un punto y, por tanto, todo se concentra ahí. Entre edades significa que solamente hay una edad y, por tanto, en la demanda de empleo por parte de las empresas no hay selección en función de esa edad. En cualquier caso, si hay alguna otra cuestión un poco más técnica que requiera explicación posterior, podemos hablarlo, si no, ya en privado con el profesor Olivier. La siguiente pregunta la podemos lanzar un poco abierta y, quizá, aprovechando que tenemos aquí al presidente Bonet, ¿se podría decir que tenemos demasiados universitarios y o que España es un país sobrecualificado? ¿Se podría decir que tenemos demasiados universitarios y, por tanto, que España sería un país sobrecualificado? Uy, esto es una pregunta que no se valía muy lejos. Yo me he pasado 50 años en la universidad dando clases y, hombre, hay 20% de personas que ya van, pero muchos van desorientados por la vida. Y este es un tema que no tiene que ver exactamente con los conocimientos que llegan a tener, que son válidos, sino en cuestiones más profundas. Saber dónde están en la vida, cuál es el contexto, qué ha pasado aquí, a dónde vamos, por qué. Y esto es muy importante para, incluso, formar ciudadanos. Por tanto, yo creo que sí, que la universidad tiene que dar muchos pasos en el sentido de acercarse al mundo empresarial y al revés, al mundo empresarial acercarse a la universidad. Yo, por ejemplo, mantengo la teoría, que de momento no ha tenido mucho éxito, de que los grandes empresarios, los grandes ejecutivos de empresa debieran ser, per se, profesores asociados de la universidad sin cobrar. Y, de la misma manera, creo que los profesores de universidad full-time tendrían que darse una vuelta por las empresas cada año, por lo menos 15 días. Yo creo que esto sería muy interesante para que esto tuviera más sentido de la realidad, que es lo que me parece que falta mucho. Por otro lado, es evidente que habría que apoyar las carreras técnicas, que hacen mucha falta, y ahí hay un gran déficit. Y, por supuesto, un constante apoyo. Aquí en las cámaras tenemos que jugar también un papel en el engarce universidad-empresa, que es vital para que el país tenga gente preparada y con talento. Porque, al final, los países van bien si hay talento. Esto España lo ha debido tener, porque el salto mayúsculo que ha dado en los últimos 45 años no está nada mal. Pero, efectivamente, podría ir todavía mejor. Y, es más, ahora con la Next Generation debe ir mejor. Ahí tenemos que recoger las carencias que tenemos y solucionarlas para dar otro salto adelante. Muchísimas gracias, presidente. Quería apuntar, profesor Oliver. La primera es que cualquier... Si cogiéramos las EPA, hace años que no lo hago, Raúl, y quizás deberíamos hacerlo. Si cogiéramos la EPA y viéramos el nivel medio de estudios de un puesto de trabajo concreto, de una ocupación, de la Clasificación Nacional de Ocupaciones Específica, nos aparecería un 35% de los ocupados sobrecualificados. Y, cuando haces una ecuación de salarios, es decir, qué prima salarial te da un año de más trabajado, en los sobrecualificados es bajísimo, si es que existe, e incluso puede ser negativo, como algunas historias de Estados Unidos muestran. Es decir, la gente sobrecualificada tiende a tener probabilidades más bajas porque está, digamos así, menos conforme con el puesto de trabajo que le toca. Adicionalmente, a nivel macro, si ese crecimiento en licenciados fuera realmente lo que deberíamos esperar, la productividad general del país debería haber crecido mucho más de lo que lo ha hecho. Por lo tanto, alguna cosa falla aquí. Yo creo que Bonet lo ha sugerido. Es decir, tenemos muchos licenciados, muchos graduados en general, pero cuando bajas al detalle, las STEM, esto es escasamente el 20%, tienes un volumen gigantesco de licenciados con formaciones de humanidades, de ciencias sociales, que solo faltaría que no las tuviéramos, pero que cuando esto lo comparas con lo que tienes en formación profesional, aquí estamos derivando recursos de manera incorrecta desde mi punto de vista. Ahora que comenta lo de formación profesional, la siguiente pregunta, además, va dirigida a usted. ¿Qué papel juega la FP Dual en el escenario optimista? Y luego la contrapartida, que en este caso sería para Raúl. ¿Qué esperan las empresas de esa FP Dual? Comenzamos con el profesor. Hombre, digamos, habrá que verlo, ojalá. Ojalá, digamos, nos acerquemos lenta, pero inexorablemente, al modelo alemán. No lo veré yo, ni creo nadie aquí, porque un 60% de mano de obra ocupada con formación profesional de todos los grados no es pensable en un país latino por la estructura social y por la importancia que se le da, en fin, a la formación universitaria estricta. Pero deberíamos tender a que ese 20% escaso, 24% correlacional al 55-60% de Alemania, de Austria, de estos países centroeuropeos, y si te vas a Polonia, te vas a Lituania, te vas a los Bálticos o a los esteeuropeos, esos porcentajes son mayores todavía, por razones históricas en su caso, deberíamos convencer por tanto. No puedo medirlo, pero ciertamente espero que en ese aumento del empleo que hemos citado como el escenario optimista, una parte sustancial derive de la formación profesional Dual en este caso. ¿Cómo aplicaría a empresa esa formación Dual? Yo quiero lanzar una pica por Clara Sanz y todo su equipo, que está trabajando desde hace mucho tiempo durísimo con esta nueva ley de la formación profesional, que cambia bastante el concepto de formación profesional, entendida no solo como la que hoy conocemos, sino con dos aspectos muy relevantes. Uno que tiene que ver con una formación profesionalizante, es decir, que haga profesiones, y que permita que muchos jóvenes que hoy no tienen títulos puedan transformar su experiencia en títulos que son reconocidos y que eso les dé también, lógicamente, más oportunidades en distintas empresas. Y la segunda, que es la formación profesional modular, es decir, que adicionalmente a la que tenemos hoy, estamos también empujando, y yo creo que esta alianza que ha hecho el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la alianza por la formación profesional, donde estamos ya casi, me parece, más de 100 compañías en esta alianza, cooperando con ellos para hacerlo más pegado, como decía el presidente Bonet, a la realidad empresarial. Yo creo que esa parte va a ser tremendamente importante. Es verdad que los tiempos son siempre distintos a los que necesita el país, y yo animo a aclarar a estos equipos que aceleren, porque de verdad creo que ya estamos viendo, empleos digitales, comentaba antes Andrés Vicente, empleos digitales y otros empleos que están creando fruto de esta transformación, que está habiendo rehabilitación de 7.000 millones, vamos a necesitar también no solo capacidades digitales, sino también otras capacidades que tienen que ver con profesiones, electricistas, fontaneros, es imposible rehabilitar y transformar en transición ecológica el país si no tenemos ni siquiera los básicos. Yo creo que esto empieza a ser demasiado acuciante para tener jóvenes que tienen esas cualidades o esas formaciones, pero no las pueden acreditar. Y de ahí que creo que esa entrada a través de la formación profesional, esa primera experiencia es crítica y yo creo que hay uno de los riesgos que ya apuntábamos antes en este estudio de índice joven, y es que difícilmente una empresa va a contratar a un joven si puede elegir con alguien que tenga experiencia si no le ponemos facilidades, o si acortamos el periodo inicial de interacción, como sería hoy, no de tres meses, pero realmente creo que girará el empleo hacia la parte, digamos, de la paridad de más senior que hacia la parte, digamos, más de jóvenes y creo que eso es un riesgo que no nos podemos permitir. Aprovecho este pie para introducir la siguiente pregunta. Nos piden que seamos específicos, ¿qué piden las empresas a los jóvenes en esa primera incorporación? ¿Qué piden? Amplio la pregunta para Raúl, pero también para el presidente Bonet. Bueno, yo creo que hay dos grandes ejes, ¿no? ¿Qué sabes hacer? Lo que nosotros llamamos las competencias, las estudias, las formativas, las que te pueden dar una idea de qué profesión es capaz de hacer en función de tus estudios y tu experiencia, pero hay otra muy relevante y es también cómo lo sabes hacer. Es decir, en qué medida hoy interactúas en esta incertidumbre que hay permanente de todos los productos y todos los servicios que se necesitan y cómo ya los puestos son menos individualistas y más colaborativos. De ahí que no solo busquen un ingeniero, no solo busquen una formación profesional, sino también busquen cómo eso se integra en el modelo productivo, en el modelo colaborativo y qué otras habilidades más sociales, más relacionales dentro de la empresa necesitas para que salga, digamos, finalmente el producto o el servicio. Entonces, esa combinación de las dos son importantes. El problema es que, como hemos visto antes, un tercio de los jóvenes no tienen ni siquiera las habilidades técnicas y, desde luego, pocos tienen las... que nosotros llamamos las suaves, las habilidades y las skills que tienen que ver más con los cómos, porque esas ni siquiera estamos enseñándolas ni en la universidad ni en la formación profesional. Eso tendría que ver con lo que comentaba usted, presidente, de ese desajuste entre lo que empresa consigue en el mercado y lo que está dispuesto a contratar. Esas siete, ocho de cada diez empresas que no son capaces de encontrar el perfil que demanda. Sí, sí. Yo creo que esto nos retrotrae al principio que es el pacto de Estado para la educación que hay que hacer aquí sí o sí, porque esto es fundamental para el país. Al final, lo más importante es el talento de la gente. Yo ahí, y lo he dicho, hay una primera cosa que yo creo que se está deteriorando, que es la educación en valores. Valores personales. Es decir, que esto hay, a mi juicio, un déficit. Esto debiera acentuarse. Segundo, la educación para la ciudadanía, que al final, lo que decía también antes, no saben realmente en qué país viven. Y exactamente el privilegio que supone, por ejemplo, vivir en España ahora si la gente se esfuerza o trae los valores. Con todos los problemas que pueda haber, que no hay que desconocerlos y hay que procurar que sean los mínimos. Pero ahora, por ejemplo, se abre esa oportunidad monumental de la next generation. Las empresas, pues van a tener que transformarse ahora sí o sí, porque todas las tendencias se han acelerado de una manera que ahora ya no puede ser como antes de la pandemia. Por lo tanto, tendrán que digitalizarse. Por lo tanto, competencias digitales. No puede haber nadie que no las tenga. Los jóvenes, por supuesto, pero los mayores también tendrán que reciclarse, porque es una necesidad. Entonces, idiomas, lo he dicho antes, la internacionalización no está completada en España. Quizás en otros países más adelantados sí, pero aquí no. Y por tanto, hay que salir al mundo y para esto hay que hablar inglés, porque si no, ya no estás a la altura. Y por último, un tema de casi, diría, y se ha dicho aquí, el tema de la formación continua. La gente no sale de la universidad o de la formación profesional y ya ha acabado. No, no, no. Cada día hay que aprender algo. Y estar, por tanto, en la punta del servicio a la gente y a la sociedad. Muchísimas gracias de nuevo, presidente. Vienen dos preguntas un poco técnicas que son para el profesor Olivier. Voy a intentar reducirlas, porque ya hemos un poco pasado de tiempo, pero probablemente pueda atenderlas. Las voy a poner juntas. La primera tiene que ver entre desempleo entre hombres y mujeres jóvenes. Si hay alguna medida específica que se pudiera hacer en ese sentido o si pudiera usted avanzar algo o si ha identificado algún punto que pudiera articularse. La segunda tiene que ver con el perfil universitarios y el traspaso de universitarios a FP. La pregunta en concreto dice me gustaría saber si el profesor Olivier ha calculado cuántos jóvenes deberían pasar de titulaciones universitarias a FP para optimizar la creación de empleo en la simulación optimista de los 900.000. A ver, tanta simulación no me atrevo. Pero a ver, en todo caso, con respecto a mujeres, la tasa de paro más elevada es paradójica porque las mujeres tienen niveles educativos más altos en promedio. Por tanto, ahí está apuntando a una segmentación por tipología de empleos, probablemente menos presencia de las mismas en algunos ámbitos de bajo nivel formativo y más tasa de paro en nivel formativo elevado porque quizás probablemente un sesgo de las mujeres hacia formación universitaria más alejada de las STEM que los hombres. Y por tanto, ahí la tasa de paro probablemente de los universitarios refleja ese mayor peso de mujeres que no han encontrado todavía el ajuste. Respecto a ese posible desplazamiento, bueno, en la simulación, digamos, de que creamos 800.000 empleos, de momento yo lo que hago simplemente es simular el diferencial de crecimiento a ocupación por nivel educativo. Por tanto, si me crece más el empleo, me crecerá también más el empleo en formación profesional que en la simulación anterior. De todas maneras, permítame decirle al que pregunta que lo sustancial, si me apura, no es tanto lo que hoy tenemos en el mercado de trabajo como lo que se ha comentado, los cambios que se exigiría en el sistema educativo. Es decir, de aquí 10 años estamos a tiempo para que las nuevas generaciones que lleguen al mercado de trabajo de menos de 25 años llegaran con un sistema educativo que los pone en otro track. Una vez ya lo has hecho, las reconversiones o las recualificaciones o los procesos son bastante más complejos. Por tanto, yo diría que es posible el cambio de universitarios hacia ámbitos profesionales si hay recualificación importante y Raúl podría decir probablemente alguna cosa más que yo, pero más que esa recualificación o el aumento de los de formación profesional simplemente porque aumenta el total del pool de demanda de trabajo está en los cambios de acceso al mercado de trabajo desde el sistema educativo. Ahí es donde deberíamos conseguir un cambio relativamente importante. Gracias, profesor. Entiendo que venía por ese cómo quedaría ese espectro futuro de distribución entre pesos, pero evidentemente la parte, la miga, como usted dice, donde hay mucha tela que cortar está en ese punto. Muchas gracias a ese punto. Tenemos una pregunta en la sala. Oh, perdón, presidente, querías comentar. Perdón. Teníamos una pregunta en la sala que prometo de verdad que no estaba organizado, pero tenemos una visitante importante. Por favor, le voy a dar la palabra. No sé si quieres venirte. No, no, no hace falta. Muchísimas gracias. Y yo solo reiterar lo que ya ha trasladado el presidente del privilegio de poder albergar aquí en la Cámara de España un acto como este, el privilegio de poder no solo compartir objetivos, sino de trabajar conjuntamente con Manpower, Raúl, y compartimos este compromiso por trabajar en favor de los jóvenes, del empleo y de la formación. Y a todo lo que se ha dicho que ha sido sumamente interesante, yo quiero trasladar también una preocupación y una ocupación que tenemos desde la Cámara de España por todo aquel grupo de jóvenes que están por debajo de la AFP. Hemos hablado de formación universitaria, hablamos mucho porque tenemos que hablar mucho y hacer mucho y avanzar mucho en formación profesional. Es uno de los grandes retos que tenemos como sociedad y de los compromisos que todos los que estamos aquí tenemos. Pero no podemos olvidar que debajo hay un grupo importante de jóvenes que en las crisis ha aumentado de jóvenes con poca o sin formación y sin empleo. Nosotros, desde la Cámara de España, hemos trabajado con los recursos que tenemos y a través de los fondos europeos para poder impulsar programas como el programa PICE para dar esta oportunidad de iniciar un camino a través de la orientación, la formación básica, la inserción laboral, incluso la movilidad, para que también tengan esta experiencia afuera. pero faltan instrumentos. Hay que estimular a estos jóvenes también y estimularlos hacia la formación que es el camino también a la expectativa y a la mejora profesional. No solo a entrar en el mercado laboral sino a progresar en el mercado laboral. Pero es empezar desde otro estadio y tenemos que trabajar también en ello. Y mi pregunta sería qué instrumentos necesitamos, qué políticas necesitamos para hacer que estos jóvenes a través también de certificados de profesionalidad, de instrumentos que les permitan el primer contacto con la formación y con un camino de formación que luego los pueda llevar hacia la formación profesional y hasta donde quieran. Pero que entren en este camino de la formación. ¿Qué instrumentos necesitamos más allá de acciones que estamos desarrollando incluso desde las cámaras y sobre todo también desde Manpower con el compromiso que tenéis, Raúl? Y muchísimas gracias. Inmaculada Riera, nuestra directora general de la Cámara. Yo creo que hay que empezar a decir todos que el rey está un poco desnudo. Es decir, la formación básica tiene muchas deficiencias. Punto. Yo como profesor universitario me cae la cara de vergüenza y estoy en segundo, en fin, hago algunas clases en segundo de la Facultad de Economía y ver estudiantes que no saben calcular una tasa de crecimiento pues oigan, no es una cosa inusual y tienen 20 años. Y dicen, Dios mío, ¿qué ha hecho usted hasta este momento? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que nos autoengañamos con el abandono escolar y con el fracaso escolar efectivo. Es decir, leer bien, escribir bien y calcular bien. Y con esos déficits empieza el mercado de trabajo. Por tanto, la primera, digamos, estoy de acuerdo contigo que luego tienes otro paquete que hay que acompañarles. Pero hay un paquete que una vez llegan a 16 años lo tienen muy, muy difícil porque los hemos dejado un montón de años considerando que aquello no era importante. En Francia hay una reforma educativa en que vuelven a poner encima de la mesa esas tres habilidades básicas. Oiga, lea bien, cuente bien y escriba razonablemente bien. Pero aquí lo hemos objetivamente. No es nuestra obsesión esto. No es nuestra obsesión y lo debería ser porque es la mejor manera de encalzar en el mercado de trabajo una parte de estos que están por debajo de la formación profesional. Otra parte, coincido contigo totalmente, hay que convoyarlos, hay que apoyarles. Pero hay una parte que no sabemos cuál es porque no somos capaces de... Bueno, yo creo que cada consejería de Economía pues, digamos, intenta que esos números no salgan tan mal y nos hacemos trampas al solitario y hay que empezarlo a decir abiertamente igual que hemos hablado de formación profesional como un gran déficit que tenemos fracaso escolar mayor del que reconocemos y si no lo reconocemos tenemos un problema de inserción después. Bueno, solo quería puntualizar que es Inmaculada Riera, directora general de Cámara de España, quien ha venido amablemente también a escucharnos pero además a hacer de periodista invitada. Continúe, por favor, presidente, gracias. Añadir, ¿no? Aparte de lo que ha dicho Inmaculada, creo que las cámaras están haciendo un buen trabajo con lo que se llama el PICE, que es el Programa Integrado de Cualificación Educativa, precisamente para estos ninis que, pobre gente, no ha aprovechado el tiempo y ha llegado a lo que decía ahora José Polivar, ¿no? Pero yo añadiría otra cosa y es la orientación profesional. Yo creo que hay un déficit en la formación básica de que la gente sepa qué puede hacer en la vida y van sin saber realmente porque no lo piensan, porque no les han ofrecido alternativas qué es lo que a ellos les gustaría hacer en la vida. Luego esto, a mí me parece que tiene unas consecuencias terribles porque es que hay mucha gente haciendo cosas que no les interesan nada y esto es un muy mal asunto. Tengo la idea de que cuando uno está en lo que le gusta pues entonces se multiplica el beneficio. Pues quería guardarme para el final un poco porque va al hilo de lo que comentaba de dar un mensaje a los jóvenes. Dos preguntas que aunque le cojo el micro dos preguntas que aunque tienen que ver están planteadas para los universitarios pero creo que tienen bastante en común y en el fondo están buscando un mensaje casi de esperanza. Por un lado cuál sería el escenario de los recién universitarios si para ellos hay esperanza creo que lo enfocamos por ahí esa es la pregunta y en segundo lugar en un mensaje mucho más amplio cuál sería el mensaje ustedes universitarios catedráticos directores de empresa que le darían a los jóvenes para intentar estabilizar el panorama del paro juvenil deberíamos irnos de España dicen esa es la salida como por dónde empezar por un lado hay mensaje de esperanza para los universitarios que a lo mejor se puede relacionar más técnicamente y en segundo lugar para la totalidad de los jóvenes un mensaje de esperanza es lo que intuyo que nos están preguntando debemos quejarnos formarnos irnos fuera de España por dónde lo abordamos yo señor Briles muy brevemente esperanza muchísima yo lo digo a mis estudiantes oiga jamás un colectivo joven había sido tan tan diminuto o sea por tanto mayor digamos capacidad de entrar en el mercado de trabajo ustedes vayan al baby boom vayan a los 80 y a los 90 cuando entraban en el mercado de trabajo 700.000 personas por año ahora entran 400.000 teóricamente por tanto el mercado está mucho más limpio que jamás había estado para ellos por tanto el terreno es amplio ¿qué falla aquí? yo creo la formación inicial y la continua estos universitarios que igual se han licenciado en filología gallega o catalana o española me es igual oiga pues bueno pues probablemente tienen que reciclarse y continuar trabajando yo les digo a mis estudiantes oiga sus estudios no terminan con el grado Dios mío esto ya no pasaba hace 30 años imagínense ahora por tanto a los universitarios oiga si en su terreno no hay empleo porque efectivamente tenemos un exceso en humanidades y en sociales oiga usted tiene la capacidad intelectual para reciclarse inmediatamente no pare no pare y para el conjunto de los jóvenes lo mismo lo ha dicho antes Bonet y Raúl la recualificación continua es el objetivo pero tienen una base demográfica mucho más favorable que sus hermanos mayores de hace 20 años ya para concluir Raúl yo quería apuntar nosotros entrevistamos con unos 14 millones de jóvenes en el mundo por dar una idea y universitarios formación profesional y sin cualificación y es verdad que desde el punto de vista empresarial lo que vemos es una tendencia siempre a contratar a igualdad quien tiene más cualificación aunque no se necesite esto es algo muy puramente del mercado español no tanto en otros donde prefieren coger el que más se adapte y no tanto el que más formación tenga para el puesto determinado entonces esto es una característica muy de España pero es verdad que quería darle paso a Álvaro es decir que nosotros nuestro día a día tenemos digamos una contratación importantísima de jóvenes donde están o vienen a adquirir esa primera experiencia profesional que es la que les lleva a que luego puedan desarrollarse como hemos visto en los gráficos y puedan pasar de un hecho a otro y fundamentalmente y ahora quería dar este punto más que decía la directora general de las personas que llegan sin cualificación y que precisamente se cualifican a través del empleo a través de las experiencias que tenemos Álvaro Sí bueno realmente yo creo que todas las empresas tendríamos que hacer un ejercicio serio de incorporar en nuestras compañías a aquellos jóvenes que realmente tienen las cualidades que necesitamos para los puestos que tenemos no el título es más incluso cuando se habla de certificados de profesionalidad cuando se avanza en esto es a ver qué titulación habilitante y no qué capacidades adquiere o qué conocimientos adquiere sino vamos a tener otro título más y eso es triste es triste que estén incorporándose en el mercado laboral para puestos que no les corresponden titulados con grado con grado superior con posgrado y que bueno efectivamente es que no van a estar motivados nunca es que no han experimentado durante una serie de años en la universidad para estar en unos puestos que podrían ocupar formación profesional y con baja cualificación incluso pero además si cogiéramos a estos jóvenes con poca cualificación o con una cualificación o con una educación como dice el profesor Olivier que se han quedado que las bases estén faltando que los básicos estén faltando si sabemos sabemos que la universidad va a ir lento sabemos que los planes de estudio van a ir lentos que solamente tener todo el programa educativo y que se ponga en marcha pues ya llegaremos tarde a los 10 años porque necesitamos 5 más los 5 que tarde en salir ya vamos tarde si sabemos que eso es así pero si sabemos desde las empresas y si sabemos desde las asociaciones que cuáles son los puestos del mañana creo que el compromiso como país es que precisamente seamos capaces de formar de ese upskilling y reskilling del que ahora se habla o que se habla tanto pero que es el de siempre que es el cómo readaptar y cómo cualificar a las personas que se están incorporando a que puedan seguir creciendo en esa empresa con otra con ese ejercicio de generosidad de bueno a lo mejor se van a ir no pasa nada pero seguirán produciendo y seguirán creando riqueza y eso hay mucho de política y hay mucho de compromiso político pero sobre todo hay mucho de compromiso social también y de responsabilidad de las compañías pues con esto terminaríamos gracias Álvaro no sé si simplemente por cerrar queréis alguno comentar alguna cosa más lo dejamos aquí llevamos 40 minutos de charla con todos vosotros y en la sala veo que también está todo cubierto así que gracias a todos los participantes hoy gracias por el atraco también Álvaro un placer para todos nos vemos en la siguiente edición muchísimas gracias